hola qué tal bueno pues hoy os traigo un haul de súper maquillaje porque tengo un montón de maquillaje y bueno pues me gustaría enseñarlo ya alguno lo habéis visto porque ya sabéis que yo aparte de subir los hauls suelo hacer vídeos de maquillajes con look y tal el haul de productos que os voy a sacar casi todo es de la marca se lo dejo abierto mirar como tengo ya todo por aquí por encima de la mesa de la marca pierre rené y de la marca belle cosmetic es toda una tienda online que tiene unos precios geniales sea todo dicho aparte que estas marcas son marcas que no son caras de los cométicos que os voy a sacar la verdad es que es bastante competitivo el tema de precios la web se llama mar esencia y bueno pues os voy a enseñar todo lo que tengo y de todos modos sólo dejaré la cajita información el tema de pues eso de de link y bueno pues sobre todo que me comentéis qué más os gustan cómo os gustan más los looks y os gustan hablados y qué producto de los que saco os gusta más y sobre todo si habéis probado algo de esta marca de estas marcas que os voy a sacar porque yo todo no lo había probado de hecho de pierre rené no había probado nada y ha sido una sorpresa total porque la verdad es que con vamos todo el contenido de productos que tengo tiene bastante bastante calidad o por lo menos lo que yo he probado las impresiones son buenísimas como siempre os dejo todos los enlaces como he dicho pero sobre todo vamos a ver a verlo que yo creo que es lo que más mola ver maquillaje que lo que buscáis cuando veis este tipo de vídeo bueno pues el primer producto que voy a enseñar es este lápiz de color rojo y bueno pues es un lápiz que ya me habéis visto en algún que otro vídeo porque es un lápiz que a mí me encanta me encanta porque es de larga duración pero tenéis que tener un poquito de cuidado porque como es de larga duración si os lo ponéis y seguido dais un beso os puede pasar lo que me pasó a mí en algún vídeo que me habéis dicho te has manchado pues si me he manchado es lo que tiene ser mamá y dan muchos besos así que bueno pues este un rojo precioso y bueno pues es el tono 19 y sobre todo me gusta porque no reseca y es bastante cremoso y luego tiene un precio también genial otro producto que tengo de pierre rené es este corrector que lo habéis visto en el tema de cuando os hago un look es un corrector muy muy cubriente pero no es nada pesado y está genial es el camuflaje o camuflaje y y bueno pues ya lo habéis visto en el look así que ya me decís también si la habéis probado y que os gusta que no os gusta otro producto que tengo es esta prebase en crema para sombras de ojos capaz de fijarlas ilumina muchísimo el tema de las sombras otro producto que tengo son estos polvos sueltos que para cuando queremos fijar el maquillaje están genial dicen que son de larga duración y duran hasta 16 horas yo la verdad es que tanto no sé si durará pero el resultado que tienen es bastante bueno y luego para el tema de cuando os ponéis corrector y queréis fijar el corrector para evitar que se os vea la ojera la verdad es que en este caso van bastante bastante bien porque si lo hacéis rápido no se quedan como las grietas bueno que otro producto que tengo bueno pues otro producto que tengo son dos máscaras de pestañas una es la blanca que veis es waterproof así que es ideal para cuando vais por ejemplo a la piscina o a la playa si os gusta ir con con pestañas llamativas pues está genial y esta que veis de color negra es también de la marca pierre rené pero es el modelo iconic lashes máscara ya esta es una máscara pues eso más como normal es decir que no es waterproof pero da bastante volumen y la verdad es que está bastante bastante bien ya lo habéis visto en algún look así que poco más que decir de esta máscara otro producto que tengo es este esmalte de uñas de color rojo que tiene así como un tono como muy español porque tiene como tono así entre rojo y un brillo como amarillo o dorado la verdad es que está muy muy chulo me encantó vamos luego la paleta de maquillaje y los tonos que habéis visto que tanto en los looks que os estoy sacando ahora y todas estas sombras de ojos comprar la paleta según los pues las sombras o los gollets que queráis que vienen como imantada o si no también podéis comprar pues las sombras sueltas que vienen pues con la parte de afuera luego otro producto que que tengo es este liner negro que además viene con una especie como de pincel para poder difuminar lo que está genial y luego otro producto que a mí por lo menos me ha encantado es este liner de como se llama eye tech de alta tecnología que lo que hace es que tiene como una especie como de forma anatómica para poder hacernos el eyeliner de forma mucho más fácil y además pues más preciso lo que tengo es esta paleta de correctores que ya ya lo veréis en acción que lo que hace es que disimula las imperfecciones y además es de larga duración los coloretes que a mí por lo menos me parecen preciosos que son los coloretes color fan de bell de bell yo tampoco había probado demasiado y bueno pues son unos coloretes que dependiendo por la zona en lo que los cojamos podremos conseguir un color más claro o más oscuro y luego otra cosilla que tiene es que si lo mezcláis todos los colores el tono que queda es bastante luminoso unos en tonos rosas y otros en tonos más amarronados y además estos coloretes quedan genial con la brocha de maquillaje maiko está en cuestión es la de tamaño de viaje pero tenéis la misma con el mango un poquito más larga lo que pasa que yo creo que es mejor esta por el tema de que si la queremos llevar de bien pero yo creo que es más fácil de ya no solamente de trabajar el producto con una brocha súper larga que que también lo podamos meter en el neceser cuando vayamos pues eso del tema de vacaciones este set para las cejas que yo por lo menos hay zonillas pues que necesito un poco de retoque la prebase favorita favoritísima de este año que es esta de pierre rené también yo os digo que casi todo es de la marca pierre rené y alguna cosilla de bell y a mí me ha encantado porque el maquillaje que da el súper súper luminoso hay que agitarla eso sí antes de utilizar y bueno pues yo creo que en el look que se saque que se llamaba morriga veis bastante bien como queda la piel antes y después de utilizarla y aparte que el tema de del maquillaje queda mucho mejor porque el maquillaje queda mucho más luminoso y muchísimo más unificado el tema de tonos y hablando de brillos y luminosidad este iluminador de la marca bell que bueno pues le dieron un premio en 2015 por la revista cosmopolitan edición francesa y bueno pues es un tono precioso por lo menos a mí es de los iluminadores que más caña le estoy dando últimamente y luego que más bueno pues pues he sacado un labial y ahora os voy a sacar otro este es el tint de bell es una especie como de bálsamo labial con un poquito de color es justo el que llevo yo y puesto bueno me pongo un poco más porque tanto hablar y bueno pues ya veis que es un tono rosa chicle o barbie como lo quieras llamar yo lo veo más bien rosa barbie y la verdad es que es súper agradable de llevar así que si no os gustan llevar labiales o por ejemplo con el tema del trabajo pues eso un viernes que os queráis poner así un poco monas y tampoco que queráis pues eso llamar muchísimo la atención con un labial súper rosa pues yo creo que este que además tiene un tono muy divertido por lo menos a mí me lo parece luego otro eyeliner este eyeliner que es en formato clásico que además tiene un negro súper súper potente y luego dejo para el final un producto que yo no conocía y me parece una verdadera pasada así que ya tenéis que entrar en la página de mar esencia porque yo creo que ese es un producto básico que te deberíamos de tener todas que es de la marca de brush tool dot com y bueno pues es un limpiador de brochas yo la verdad es que al principio no daba pie con bola no sabía muy bien cómo iba a funcionar si funcionaba si no y bueno pues es simplemente una cajita que bueno así con el tema de rosca y dentro lo que viene es una pues esponja de color negro y bueno para qué sirve ese instrumento bueno pues sirve para cuando nos estamos maquillando para no tener que tener tantas brochas entonces si tenemos un maquillaje que queremos pues eso retocar y tal pues simplemente pasamos la brocha por encima y ya la tenemos limpia para poder utilizarla en el tono más claro que ya sabéis que si mezclamos colores pues se nos va el tema de lo que queramos hacer y si utilizamos una brocha que esté sucia así que yo por lo menos me ha encantado ya la veréis más en acción yo la verdad es que la uso bastante cuando os hago los looks de maquillaje y veces que está ahí medio escondida así que ya la sacaré lo que sea que por el tema de zoom y tal pues eso me cuesta un poco más de sacarla pero ya o la veréis también en acción y nada bueno pues ese es el hall todos los productos los repito por si no conocéis la marca de todos modos hacen sorteos en facebook tal cual está bastante bien ellos me parece si no me equivoco tienen dos tiendas en murcia pero bueno yo creo que lo más cómodo no es bueno también se puede ir a murcia decir oye vengo de viajes y ya me llevo de todo de cualquiera de las dos tiendas sin acercaros por el tema de la página web ya os digo que en el facebook suelen hacer bastante cosas chulas se lo curran bastante y sobre todo porque tienen muy buenos precios que incluso esos productos en otras tiendas online si os ponéis a comparar las comparaciones son odiosas pero pero mola mucho el tema de que oye cuando os pedís tantas cosas pues sí que se nota lo mejor una cosilla suelta pues no pero si pedís varias pues merece mucho la pena pues un besito muy gordo ya me decís qué producto de todos los que os he sacado o os interesa o os llama más la atención o habéis probado o no os llama nada la atención y no os gusta y sobre todo si me dejáis comentarios pues hoy está genial porque así yo veo que habéis visto el vídeo no solamente que salen un montón de reproducciones y dais muy poquillos comentarios así que los comentarios son bienvenidos igual que los like y las suscripciones así que suscribiros un besito muy gordo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego